Ya lo quería Ya lo subía Ya lo bajaba Ahora no lo sube No, no, lo baja nada Ya lo vestía Ya lo pagaba Ahora no lo viste No, no, le paga nada Ella lo quería Ya lo adoraba Ahora no lo quiere No, no, lo adora nada Ella lo quería Él la engañaba Y ahora que la quiere Ella está casada Tonto Aaaaaaah Aaaaaah Gracias.